Con una ceremonia prehispánica, vecinos del barrio de Jesús Tlatempa hicieron la siembra de un temazcal medicinal como parte del mercado itinerante. Este baño ritual se realiza con el vapor de agua que producen hierbas aromáticas y medicinales, que emerge de las piedras de origen volcánico previamente calentadas. Para Doña Inocenta, el vapor medicinal le ha ayudado mucho a ella, así como a su esposo, quien se recupera de un derrame cerebral que perjudicó su movilidad. Previo a su ingreso, las ahumerias se encargan de hacerles una limpia con incienso. A través de cantos y rezos, lleva a los participantes a un contacto consigo mismos y con los elementos fundamentales de la naturaleza. Ancestralmente, ayuda a depurar las vías respiratorias. El aparato digestivo fortalece el sistema nervioso, así como también ayuda en problemas óseos, musculares y ginecobstétricos a través del calor del baño y las propiedades curativas de las distintas plantas medicinales que en él se utilizan. La madre tierra o la tierra como planeta nos está brindando todo el tiempo la vida. Entonces nosotros, a partir de un ceremonial y de una intencionalidad, tomamos la vida directamente de la tierra. Eso es una forma, vamos a decirlo, bioquímica o biológica que sucede y tiene su explicación científica, regulándonos y dándonos salud. Además, colocaron una ofrenda espiritual a base de granos, mazorcas, cacao, tabaco, copal, comida, frutas y flores. En este mercado de Tlatempa, también fueron colocados puestos de emprendedores que ofrecieron productos artesanales como salsas, jabones, café, huevo orgánico, miel de abeja, aceites esenciales, así como otros productos. Para fortalecer sus productos, llegar a la gente correcta, para vender sus productos, para ayudar a la reactivación económica, para ayudar a que sean puntos de entrega seguros. Las actividades tuvieron una positiva respuesta de la gente en esta primera edición del mercado de Tlatempa. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, para CET Noticias, David Portillo.